Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente, esta nuestra cita diaria con Marino Millán, después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Un verdadero placer originar en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. En ColombiaSport.net, el deporte de Colombia en la red. Originar para ciento cinco punto siete en el FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano, todas las emisoras también que tienen nuestros unidos, a todos ellos, muchas gracias, saludamos también a quienes se reportan luego, a través de las redes sociales, quienes llegarán al canal de YouTube, para tener precisamente la información y la grabación del Frente a Frente, a quienes llegarán al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co, a todos un gran saludo a esta hora, desde Colombia. Bueno, empecemos con una noticia muy, muy importante para el deporte colombiano, que es la noticia de último momento, y es el triunfo de Esteban Chávez en la vuelta a Cataluña. Ha triunfado en la etapa Esteban Chávez, ganó la etapa reina, atacó en los últimos siete kilómetros, y la verdad es que nos tiene muy contentos lo que ha pasado hoy con Esteban Chávez, que en la clasificación general está en el sexto lugar, a un minuto cuatro segundos de Adam Yates, del equipo del INEOS, que tiene catorce horas, catorce minutos, quince segundos. Gran actuación de Esteban Chávez, que ayer había sido segundo, había sido segundo en la tercera etapa de la vuelta a Cataluña. En cuanto al fútbol, apunte, José Arestei, técnico español del equipo del Envigado, deja el cargo, se va del equipo del Envigado Fútbol Club, como dice la promoción que nosotros tenemos al empezar este programa, en el Envigado usted tiene que mostrar jugadores, tiene primero que mantener la categoría y después mostrar jugadores, y resulta que el señor Arestei, pues después del tres a cero contra el Boyacá Chico, lo acaban de sacar por malos resultados en el equipo de el Envigado Fútbol Club, donde ahora el técnico será el comandante Andrés Felipe Orozco, será técnico encargado, venía siendo el asistente de campo. Se suma el nombre de Arestei al nombre de Boder, que salió del equipo de Águilas, claro que enganchó luego en Alianza, Wilson Gutiérrez, que había salido de Alianza, Guillermo Sanguinetti, que había salido del Bucaramanga, y Jorge Artigas, que había salido del conjunto del Deportivo Pereira. Son los técnicos que en la presente temporada han tenido que dejar sus cargos. Y lo que aconteció en el Campeonato Profesional, lo que está aconteciendo en la fecha número catorce del Campeonato Profesional, hoy juega el Deportivo Cali con el cuadro atlético Bucaramanga, ayer perdió el América, ganó el Medellín, ganó Nacional, es líder del campeonato, veintisiete puntos, en fin. Don Marino Millán, ¿cómo le va, Marino? ¿Qué tal líder? Pues bien, hombre, doce del día, diez minutos, saboreamos un riquísimo tinto de café y la roja, calidad certificada. A ver, como diría el otro. A ver, a ver, pues hombre, ¿cuánto? Este es un dato para que me lo dé Marisol más adelante, de pronto, en su espacio, su sección de último kilómetro aquí en el Taquito con Marino. ¿Cuánto hacía que no ganaba el Chavito? ¿Cuánto hacía? Porque tuvo una borrada, la cosa más impresionante, pues. Yo recuerdo que por un buen tiempo, el Chavito por ninguna parte. Hasta pensé que se había ido con Kiko. Sí, seguro, se me borró el Chavito. Él tuvo un problema físico delicado, ¿no? Tuvo un problema físico delicado, él estuvo enfermo, pero sí, hace rato que no celebrábamos una victoria del Chavito. Sí, una enfermedad que creo que también le dio a Harrison Pantano. Sí. No, sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. Mononucleosis. Ah, yo pensé que usted estaba refiriendo a lo otro. No, es a lo otro, otro. Pantano tuvo que salir del ciclismo por el tema, pues, del positivo que le apareció. Sí, pero antes de eso tuvo mononucleosis. Esa es la enfermedad que se transmite a través del beso. ¿A través de qué? El beso. Entonces, ¿cómo estarías, líder, tú, pues, a esas alturas de la vida? No, pregúntale a Marisol, por favor, hombre, no especule. ¿Y por qué a Marisol? Porque usted está preguntando por la enfermedad del Chavito. Bueno, líder. No, qué bueno que ganó el hombre. Que vuelva por sus fueros y que colabore, ¿no? Con toda esta camada de ciclistas. Giro Italia 2019, sí. Fue la última vez que ganó el hombre. 31 de mayo. ¿Cómo te parece, líder? Casi dos años, ¿ah? Tenaz. La mononucleosis infecciosa, tema de médicos, pero lo estoy mirando acá en el internet. Sí. Es una infección causada, por lo general, por el virus de Epstein-Barr. El virus se disimina a través de la saliva, y es por ello que a veces se le llama la enfermedad del beso. Perfecto. La mononucleosis ocurre con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Sabe por qué me acuerdo de esto? Sí. Porque es que a Mariana Pajón le dio esa enfermedad. A mí me llamó la atención cuando hablaron de esa enfermedad. Entonces, deportistas son besuqueadores, ¿no? Besadorcitos. ¿O no? Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos más jóvenes nos decían que lo más peligroso que nos podía dar si estábamos pesando a diestra y siniestra es que nos diera sapo. Sí, claro, los famosos sapos, correcto, sí, señor. Sobre todo cuando la dama o el caballero tienen esos vavos de boa. Vavo. Vavo de boa. Bueno, señor, sigamos pues. Bueno, joven. ¿Qué más le digo yo por aquí? Así es rapidito, rapidito. Ah, lo de lo de David Ospina. Ospina parece se va a quedar, va a ampliar su contrato con el equipo del Napoli. Él tiene contrato hasta el dos mil veintidós, pero parece que Gattuso, que anda de medio pelea con Di Laburentis, presidente del Napoli, pues se han manifestado los dos que David Ospina se debe quedar en el equipo del Napoli. Pero bueno, hablemos de lo que nos corresponde acá. Después llamamos aquí al pastor, pues, para que nos cuente la foto de Fabra y Izquierdos y los besitos y bueno, una cantidad de cosas que pasaron en boca, pero hablemos de lo de nosotros. Perdió la América, ganó el Medellín Marino. Perdió la América, el partido que no podía perder en lo que va recorrido. Bueno, no es que uno diga las cosas con resultados en la mano, pero siempre tuve mis reservas con ese partido frente a Medellín y por esa razón lamenté tanto que América hubiese empatado en Manizales, que para mí era un partido que tenía que haber ganado y de haber perdido, pues, con el tiempo y no le sentía tanto, ¿no? No le sentía tanto. Y resulta que ahora el dulce se ponía a mordiscos. Y una fe terrible de parte del técnico que ayer la expresó en su rueda de prensa, de su confianza en los jugadores, la gran responsabilidad, el compromiso, y cinco fechas por delante para determinar su clasificación entre los ocho. Ahora, yo no me atrevo en estos casos, en estos casos a decir sí o no, porque perfectamente América, Deportivo, Cali, qué sé yo, Junior, cualquiera, millonarios, cualquiera de sus equipos, puede quedar perfectamente eliminado o perfectamente campeón. ¿Sí? Así es, así es el fútbol colombiano. Cualquiera de estos equipos se menciona, América, Deportivo, Cali, millonarios, Junior, para la pena de los cuatro, pueden perfectamente quedar eliminados o perfectamente quedar campeones. Porque ese es nuestro fútbol. Aquí no hay una lógica. Pasa cualquier cosa. Y ese Medellín, que para mucha gente se estaba dando contra las paredes, y no por capricho, sino por lo que se le veía en cancha, ayer vino Pascual Guerrero y planteó un partido, y jugó un partido muy bien jugado, muy pero bien jugado, en un primer tiempo donde América no no pudo descifrar lo que hizo el Medellín, con un gran esquema de seguridad básico, que ha sido la mentalidad de ellos. Cuando digo de ellos, es la cuerda del doctor Maturana. La importancia de mantener el arco en cero. Le montó un par de líneas de cuatro, un bloque muy compacto, muy reducido, casi que inexpugnable para América. Después con un gran lanzador, el señor Mier, que tiene que irse de la cancha en la parte complementaria, un jugador muy rápido que es Castro. Eso no lo pudo desarticular nunca en América. No lo pudo desarticular en América nunca, la primera mitad. Y para colmo de males, se viene la parte complementaria, tres cambios de unas el técnico Bolillo, entre ellos Reina, pastor, que por acá me corrigieron, para que le dijera a usted, Reina no eres Siloé, Reina es de Terrón Colorado. ¿Por qué me haces el puchero? Sí, se lo voy a decir aquí, venga yo, yo no tengo problema. Y esto es bueno, esto es bueno, porque pues, a ver, ¿dónde está mi amigo Doria del Calvo? Es quien desde Estados Unidos, anoche después del partido me escribió, o lo leí por lo menos a esa hora. Mi viejo querido, le escuché al pastor decir que reina el de Siloé, y él es de Terrón Colorado, lo conozco desde niño, nacido y criado en Terrón, y toda su familia, hinchas caleños. Creo que sirve la observación, ¿no? Bueno, es una observación que yo acojo, y le agradezco mucho a Doria del Calvo. Entonces le decía que ingresa reina para la parte complementaria, y dos minutos y fracción, se manda un golazo de Picabarra, que usted lo vio porque usted transmitió el partido ayer líder. Que lo consultan en el VAR, pero me parece que simplemente por certificar algo que lo estábamos viendo por la televisión, muy diferente para el árbitro de la distancia que está, ¿no? La pelota pega bien adentro de la raya de gol, luego lo convalidan, y luego América consigue empatar el partido, a través de Andrade. en ese momento pensamos nosotros, ya a esa altura del partido, bueno, que no vaya a marcar el segundo Medellín porque se terminará el partido, hombre lo marca al minuto 89, otra vez con Reina. una jugada de rapidez de contragolpe América muy mal parado, y el arquero muy mal saliendo, y colorín colorado, el cuento terminado. Uno para América, dos para Medellín como iría el pastor, y listo. Bueno, entonces, por esa razón yo tenía mis temores, o bueno, si no temores, por lo menos mi prevención con ese partido. De ahí que lamentaba que América hubiese empatado y no ganado en Manizales. Porque hay que reconocerlo por encima de todo. Hoy creo que Bolillo debe ser el más zorro de todos los técnicos del fútbol colombiano. ¿Por qué digo el más zorro? Dada su experiencia, su veteranía, su palmarés. Hizo todo el ciclo con Maturana como asistente, asumió la selección Colombia, asumió la selección del Ecuador, hombre de mundiales. Eso no se lo podría discutir nadie, absolutamente nadie, a un técnico como Hernán Darío Gómez. Y, hombre, este equipo ha tenido bajas importantes, entre otras su goleador. Pero cuando hay un técnico de esa capacidad y ese conocimiento, no tiene problema en plantear un partido dificultoso y hacer algo que no es fácil, yo lo seguiré reconociendo. Es difícil ganarle a la América. Es bien difícil ganarle a la América. Y le ganó. Y yo diría, le ganó muy bien. Le ganó muy, pero muy bien. No sé si comparten mi criterio después de haber transmitido tú también el partido de ayer, Líder. Sí, yo lo comparto plenamente. Me parece que es un triunfo supremamente valioso para el Medellín. No solamente por el tema de los puntos, sino por la situación que está viviendo el Medellín. Yo te decía ayer o antier acá, que el Medellín tiene en este momento por lo menos 10 jugadores en el proceso del COVID. Unos con la enfermedad todavía aislados y otros apenas reportándose y otros apenas saliendo a trabajar. Y creo que ayer, anoche, creo que el Bolillo Gómez lo recordó. Aparte de ello, jugadores lesionados que han sido importantes dentro de su esquema, como el arquero Mosquera Marmolejo, por ejemplo. Sin querer decir que ese muchacho Vázquez no le haya cumplido. Y aparte de ello, pues algunos jugadores sancionados. No, ayer volvió de los sancionados Loaiza, que es un jugador importantísimo para Bolillo Gómez. Pero yo lo que quiero plantear de Bolillo, más allá de ese reconocimiento que usted le acaba de hacer y que le hace la gente del fútbol, porque indudablemente Bolillo es un gran técnico, es que Bolillo ayer ganó por estrategia y por cambios. ¿Cómo sale el partido? Sale sí, hacer una doble línea de cuatro, me aguanto, me aseguro en la parte del fondo, y para el segundo tiempo le cambio tres volantes de una vez al equipo. Los tres volantes de una vez se los cambió. Gallego, Reini y Sánchez. Exacto. Entonces le manda, ¿qué? Le manda volantes de manejo de pelota. Y con esos volantes de manejo, con tres cambios de entrada en la mitad del campo, yo creo que terminó de enredar a la América, lo terminó de confundir. Y si a eso usted le suma, hermano, que en la primera pelota o en la segunda pelota que toma Reina, que hace su mejor partido con el Medellín, Reina no había jugado un partido así con el Medellín, le marca semejante golazo, ¿no? Ya la cosa se le complicó muchísimo más a la gente de la América. A mí me parece que le gana por estrategia, le gana por viveza, le gana por cambios, le gana por táctica. Y yo veo, yo escuchaba ayer al técnico Juan Cruz Real en su rueda de prensa, manifestando el manejo de pelota que tuvo América, pero la falta de profundidad que también tuvo América. Y yo a eso le sumaría la falta de contratáctica de la América. Yo vi a la América jugando casi siempre a lo mismo, queriendo arrancar por la mitad, olvidándose de las bandas. Y cuando uno tiene un equipo como el Medellín, que se le pare, le hace una doble línea de cuatro y le copa prácticamente toda la cancha a lo ancho, pero se le va moviendo en bloque de acuerdo por donde vaya la pelota, ese equipo hay que meterle cambios de frente, hay que meterle cambios de orientación, hay que manejar la pelota en corto, y los técnicos lo hablan, ¿no? Dos, tres en corto y una larguita, a ver si conseguimos profundidad. América no tuvo profundidad porque América, todo el partido lo que hizo jugar a lo mismo, Marín. Con un grave problema. El problema de América no es actitudinal, ni nunca lo será. En América eso es como, yo no sé, como un ADN, ¿no? De correr, de luchar, de no bajar la guardia. Pero más allá de cualquier equivocación, desacierto, o falta de recursos del técnico Juan Cruz Real, yo sí noto en América jugadores en bajón, lejos de su rendimiento. Hay jugadores en bajón. Vergara, por ejemplo, yo ese rato no lo siento, a no ser alguna jugadita por ahí, pero más en la grama que en pie. ¿Y si sigo revisando? Me encuentro que el Ucumí todavía no. Pero Marín. Él no bajó su rendimiento, sino que nunca, desde que llegó, que hace poco, hace poco, ha subido su rendimiento. Y después me encuentro con Cambindo, que marcó un gol y como que hasta ahí llegó su cuota de producción. Y después me encuentro con Joao Rodríguez, que ingresa al minuto 63. Yo no juzgaré lo que hizo ayer Joao Rodríguez con esa presentación tan mínima. Seguiré juzgando por qué vino a la América, cuál fue la razón para traerlo a América. Dígame ellos. No, no, no. Hay jugadores que, como estás diciendo, bajaron su rendimiento, pero estabas hablando del tema del Ucumí. Que a la gente no se le olvide. Es que el Ucumí viene de fracasar en el fútbol internacional, por Dios. Salió del Elche. En el Elche estuvo, creo que dos meses. Y había tenido que salir del fútbol mexicano porque no jugaba en el fútbol mexicano. Y salió mal del fútbol mexicano. Entonces no vamos a esperar, pues, que el jugador llegue a la América o llegue a cualquier equipo de Colombia y la rompa. ¿No? El jugador viene en mal nivel hace rato. Ah, que viene con el perfume de que estuvo por el exterior y tal y Pascual. Y luego esto. Hermano, el momento. Ahí está. Usted lo acaba de decir. Marcó un gol y para de contar el rendimiento cuál es. Y el tema de Joao Rodríguez, yo creo que también ya lo conversamos aquí. Sí, después. Después, cuando conozco la formación de América, no cuestiono tanto Ortiz como lateral izquierdo. No cuestiono tanto, pues, la presencia de Sánchez. Ni otra cantidad de cosas, por ejemplo, que no puede cuestionarle previamente a una nómina. Lo que sí me llamó poderosamente la atención fue en la formación titular Adrián Ramos. Porque esto sí me lo enseñaron a mí hace muchísimo tiempo, mi profesor en estas lides, que es el doctor César Augusto Arias. Jugador que no esté en absoluta, total competencia, recuperación. No tiene por qué estar ni siquiera en un banco. Yo diría que mucho menos en el banco inclusive, porque el banco es como para solucionar. Y un doctor que no tiene el 100% de su condición físico-atlética, ni en la cancha ni en el banco. Y viendo lo que pasó en el partido anterior, al minuto 67, si no estoy mal, frente a 11 caldas, con él y con paz al minuto 62, que salieron por lo mismo, sentaditos en el banco los vi, con la bolsa de hielo adherida ahí a la parte posterior de los muslos. me llamó la atención. Ese partido se jugó el sábado, Marisol, Caldas América. Al miércoles ya listos para competir. Me detuve, fue ahí. No miré las demás cosas. Yo te voy a hacer una pregunta ahí, Marín. Una pregunta con dos aristas. La primera. Yo escucho ayer en la rueda de prensa, donde está Adrián Ramos, que le hacen la pregunta. Él dice, yo me sentía en condiciones, yo estoy bien, o estaba bien. Y por eso fui al campo. Esa es la primera. El jugador plantea que él estaba bien. Y la segunda. El concepto del departamento médico, ¿dónde está entonces? Por eso. Es que no es lo que diga el jugador líder. Y menos lo que diga un jugador como Ramos. Que Ramos quiere estar siempre. Es que el solo gesto de él en Manizales, cuando siente el pinchazo, que le da tres, cuatro puños a la tierra, significa que es un hombre de mucho compromiso, un hombre de mucha vergüenza. Entonces, ahí sí que menos me vale cuando diga Ramos estoy listo para jugar. Porque en una pierna, en media pierna, Ramos es capaz de ponerse la camisa de la médica a intentar darlo todo. Lo escuché decir también a los verdaderos profesionales de la medicina que la recuperación del organismo tiene unos tiempos. Eso no se puede anticipar. Tal lesión, quince días, esta otra lesión, un mes, esta otra lesión, va para quirófano, esta otra lesión, etcétera, etcétera. Tiene unos tiempos inasaltables el organismo humano. Entonces, no es lo que diga el jugador y menos Ramos, por eso le repito, por esa entrega, por ese corazón que tiene el jugador Ramos. Entonces, si no se han cumplido los tiempos, hermano, pienso yo, no tiene que hacer absolutamente nada en ese estadio. ¿Sí? Y luego, pues sale de la cancha, según me dicen, esto no es oficial. Algo peor de lo que salió en Manizales. Y como si fuera poco, luego veo a Paz para la parte complementaria. Que no conozco en este momento su estado o de qué manera termina el partido. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Más allá de Ziponi Ortiz, es que no puso a fulano, que Ureña, ¿por qué no? Que como Carrascal con la responsabilidad de único volante. Eso, eso lo pasé por alto. Me parejo en lo de Ramos. Te repito la segunda arista de la pregunta. ¿Y el Departamento Médico de la América qué? No. Y eso es lo que yo desconozco. Sí, pero pues me quiero quedar con lo que dijo Ramos en rueda de prensa. Yo me sentí bien. No, aquí no es el concepto del jugador. Aquí no es el concepto del jugador. Hay una incapacidad, tiene que haber una incapacidad, pienso yo, que se debe cumplir. Y que debería ser informada por el Departamento Médico al técnico para que no lo tenga en cuenta. Lógicamente. Yo no conozco, más allá del médico Germán Alberto Ochoa, a quien le profeso un profundo respeto, ¿ya? Más allá de él, no conozco cómo es el cuerpo médico de la América. Pero a mí sí me llama la atención que un jugador diga, yo estoy bien y el Departamento Médico le dé el visto bueno y el jugador vaya a la cancha y se lesione como se lesiona. Exacto, entonces, quedamos ahí. Después, lo de la tabla de posiciones, sí. en esta rebambaramba, como decimos aquí en el Valle del Cauca que hay, no tengo a mano aquí la tabla de posiciones, no la tengo a mano. Yo la tengo aquí. En esta rebambaramba, viejo, esto llegaremos a la última fecha, fue la comparación que hice, como cuando llegan y le escucho decir a Marisol esos lotes de los clasicómanos, creo que llaman, de 15 o 20 ciclistas. Como dirían los españoles, a por un sprint, a por una victoria y un sprint. Así será la última fecha del campeonato colombiano, no con uno, creo que con dos, con tres o cuatro equipos, de acuerdo a cómo está la tabla, en procura de esa casilla. Y reitero mi punto de vista, Cali, América, Millonarios, o Junior, para hablar de cuatro no más, pueden perfectamente cualquiera de ellos quedar por fuera de los ocho. Y cualquiera de ellos ser campeón del fútbol de Colombia, porque este fútbol es así líder. Creo que el mensaje es claro. Bueno, está clarísimo, está muy apretado, demasiado apretado. Y por eso hemos tenido, fíjate que no hay una regularidad en cuanto al liderazgo del campeonato. Fecha tras fecha van cambiando los líderes, ¿vale? Han ido cambiando los líderes, no se ha mantenido una regularidad dentro del campeonato. y es que mira, la diferencia entre el primero que es nacional que tiene 27 puntos y el octavo que es millonarios que tiene 22, la diferencia son 5 puntos y quedan 15 puntos por jugar, como lo dijo el técnico ayer, quedan 15 puntos por jugar. Entonces aquí cualquiera no puede decir, no, esto ya, ya esto se definió, no, esto no está definido, esto no está definido. Pero también quiero anotar algo en relación a lo de la América. Sí, yo entiendo, ¿no? La amargura de haber perdido el partido y la forma como se pierde. Además porque le marcan un segundo gol donde lo agarran prácticamente con los pantalones abajo a la América. Totalmente. Y con una pésima salida de Graterol que nadie sabe a qué salió. La otra vez también lo había visto salir a una zona donde no tenía que salir a una zona de defensas cuando los defensas todavía estaban allí. Ayer sale una zona que nadie entiende y él prácticamente se queda en el camino. Pero más allá de eso, yo sinceramente creo que el partido era para un empate. Sinceramente lo creo. Y creo que el Medellín también contó con ese cachito de suerte para poder ganar el compromiso. Si te dieron la papaya. Te dieron la papaya. Papaya puesta, papaya partida. Ah. Si te dieron la papaya. Con lo mal parado América en esa acción de salida de contragolpe de ese equipo. Y la salida de Graterol es terrible, pues. Menos mal que por ahí no pase el mío. O el Transmilenio porque la levantada que le pegan no se es grita. Eso fue como pasar una autopista a uno con los ojos vendados. entonces, viejo, de que te quejas. Y ahora me vas a hablar de que América tuvo no sé cuánto tiempo la pelota, que América no sé cosas, que América no sé. ¡Ay, no, hombre! El tema no es tener la pelota. También hemos llegado a esa conclusión hace mucho rato. El tema no es tener la pelota. El tema es agredir con la pelota. El tema es cuántas ocasiones de gol armas con la pelota. El tema es con la pelota como castigas. Que llegamos no sé cuántas veces. Que pateamos no sé cuántas veces al arco. ¡Pero no entró! ¡No entró! Y eso tiene que entrar o no has hecho nada. Así decía la tía Eulalia. Eso tiene que entrar o si no, no has hecho nada. Vamos a la pausa, líder. Saludame a Eulalia. Dale. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. 105.7 La esquina. La esquina. La esquina. Con un café. Café del Bueno. Con un café. Café del Bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. El colombiano que quiero tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quiere. ¡Tinto! Baila, que baila, que baila. Tinto, pinto, pinto. Me molcaste. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con Credinomina. Escuchen nomás. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credinomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credinomina. ¿Y usted qué espera? Info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos Credinomina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto call. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto call. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba starfit punto call o en arroba Estivo y moscosos starfit punto call. Tu salud es nuestra prioridad. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un tú puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, carrera sesenta y cinco B, con calle quince. Info, tres cero cuatro, cinco veintiuno, sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali, formando campeones. En el parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne deslechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento, carne angus, arepas B, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santa Helena, domicilios, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete, trescientos, cinco doce, sesenta y siete, sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número tres ciento tres, y carrera novena, tres cientos veintiuno, segundo piso, Info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres, piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete, la esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Mariano Millán, nuestra cita de todos los días, después de las doce, vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en carrera. Bueno, el campeonato marino, fecha catorce, continúa hoy a las dos de la tarde, Pasto Patriotas, a las cuatro de Equidad, frente a Alianza, Equidad, como local, en el estadio de techo, aspira a ganar hoy, para así volverse a encaramar al primer lugar, Equidad tiene veinticinco puntos. A las seis de la tarde, Bucaramanga, frente al Deportivo Cali, el equipo de Fernando Suárez recibe al Deportivo Cali, y a las ocho y diez, Águilas recibe al equipo de los millonarios. Ahora que dije Equidad con Alianza, se dio cuenta, pues, lo que publicó a través de redes sociales, en sus páginas, Carlos Orlando Ferreira, presidente dueño del equipo de Alianza, ¿no? Invitando a toda la gente de Barranca Bermeja a que denuncien cuando vean a jugadores por ahí mal parqueados, porque parece que la indisciplina cunde en el equipo de Alianza. Sí. Una convocatoria como la que hace la policía cuando está persiguiendo a algún delincuente que brinda recompensa y toda esa cuestión, ¿no? Sí. Una alerta roja ahí. Me llamó la atención eso. La famosa zapiada. Sí. Y ofreciendo gratificación y de todo. Claro que la asociación de futbolistas ya salió, pues, al corte. a manifestar que eso era una violación a la intimidad del pueblo. Ah. Que traigan esos 20 o 25 bolivianos que sacaron a correr a Dayo. ¿Tendrá algo que ver eso para que Carlos Orlando haya planteado esa situación? Porque al pobre Dayo sí le tocó salir, pero, viejo, vacaron tallado de bebedero donde estaba el viejo. Lo que no se ha dicho es si pagó la cuenta o no la pagó. No, no, eso quedó ahí pendiente. Pero debe estar el cobrador por ahí en la sede, ¿no? Sí, 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 sí. Debe estar por ahí en la sede. Pero tiene que estar muy, mire, usted conoce Barranca, claro. Pero, ¿no? Barranca es una población muy pequeña. Sí. Muy pequeño. Barranca es muy pequeño. Es más, esta mañana estaba escuchando al presidente de la Federación Colombiana de Voleibol hablando de lo que va a ser el Campeonato Suramericano que se va a hacer allí en Barranca y está hablando precisamente de eso. Barranca es una población muy pequeña, muy cerrada. Además, la gran mayoría de las personas que viven en Barranca, pues, trabajan ahí en la petrolera. Entonces, a mí sí me llama la atención, ¿no? Que indisciplina de los jugadores en Barranca. ¿Con ese calor? Con ese elor, hermano, que uno sale. Por favor. Uno sale a las cuatro de la mañana o a las cinco y apenas mira y ve esas, esas pumarolas, hermano, y dice, no, uy, qué calor tan bravo. Y por eso no chupar en ese calor. O sea, no dan ganas de no estar pegándole al chorao, yo no sé, o a un... Sí, sale uno y se encuentra al diablo en... Como diría Benjamín, sale uno y se encuentra al diablo en calzoncillos chupando paletas, ¿no? ¿Cómo te parece? Sí. Pero pues, fíjate, eso no tiene barreras ni tiene impedimentos cuando hay la disposición. Bueno, líder. Nacional líder, ¿no? Sí. Anoche... Trenle, vamos a Jaguares. Sí, pero, ¿sabes una cosa? Bueno, primero, Nacional está atravesando, no porque sea líder del campeonato, sino por su rendimiento en campo. Yo creo que Guimarães poco a poco ha ido encontrando lo que él busca. Un equipo sólido en defensa, un equipo que le tenga muy buena salida por las bandas, un equipo que le construya fútbol en la mitad del campo, para eso tiene jugadores muy técnicos para hacerlo. Creo que más allá de que Harlan Barrera marca goles, crossmarca, le falta poncha arriba. Pienso yo que le falta poncha arriba. Ayer volvió a poner a ese muchacho Alves a jugar casi que de volante. En Nacional deberían cambiar las cosas. Yo pienso que en Nacional, por ejemplo, Alves debería jugar en la primera línea de volantes y Valdomero ser el centro delantero del equipo. Porque cuando uno ve en el campo ve eso, ¿no? Uno ve que Valdomero arrancando de primera línea termina siendo delantero y marcando gol y Alves, que debe ser el delantero, termina recuperando pelota en la línea de volantes. Entonces, un sacrificio que yo le valoro a Alves dentro de la estructura de Nacional. Pero indudablemente que Guimarães ha ido armando un equipo muy interesante que no tuvo mayores afugias frente al conjunto de Jaguares en el primer tiempo muy rápido, muy sobrado Nacional para marcarle dos goles al equipo. Pero en el segundo tiempo volvimos al cuenta que el no, que es que el próximo partido es el clásico, entonces hay que cuidar los jugadores y entonces no hay que desgastarse y entonces yo te la doy, vos me la devolves, yo te la entrego, hasta que Jaguares, que tenía muy poquito, se encuentra una jugada para mí muy discutida, de una falta de Aldair Quintana, sobre Lloreda, jugador del equipo de Jaguares, sale a puñetear una pelota, no sé si la viste, y el delantero se lleva el golpe en la salida del arquero. Yo no discuto, fíjate líder, fíjate líder, que yo no discuto esa jugada, porque con una mano va la pelota y con la otra al rostro del rival, que fue la que hace años, pero muchos años en una Copa América me pintó José Luis Chirabert, la única vez que tuve la oportunidad de entrevistarlo, y yo le decía cómo contrarrestar esos grandes cabeceadores, lástima que no estemos en televisión, entonces me decía, porque con este, se tocaba el puño, voy a la pelota, y con este, se tocaba el codo, voy a la cabeza del delantero, y una vez lo conecto no vuelve nunca más a saltarme al lado. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que me pareció a mí de la jugada. Sinceramente, lo que vi, es que el jugador fue con los dos puños a la pelota, golpea la pelota, y en la bajada, le pegan la cara al jugador. Como una, yo lo califique ayer como una acción de juego. Volvemos al, al punto es aquel de la apreciación, ¿no? Exacto. Eso no va para, para discusión, siendo una jugada de apreciación. Sí. Pero bueno, pasemos por encima de esa jugada. Hay jugadores a quienes les sobra prensa. Sí. ¿A quién? Y hay jugadores a quienes les falta prensa. Yo creo que el reflexito Andrade le falta prensa. Me ha parecido un excelente jugador. Pero creo que le ha faltado prensa. ¿O no piensas igual? Bueno, puede que le falte prensa. Yo eso no lo voy a discutir. Pero a mí lo que me parece, lo que me parece es que es un muy buen jugador, pero un jugador demasiado intermitente. Sí, ¿no? Eso es lo que yo creo de él. Me parece un estupendo jugador. ¿Ya? Pero también le veo partidos donde digo, bueno, ¿y? Se desaparece, ¿no? Él tiene que ser conductor en nacional. Fíjate que el protagonismo es nacional, no porque tenga prensa, sino por su rendimiento, se lo está ganando Harlan Barrera. Cuando el que tenía que tener ese protagonismo era Andrés Andrade. Ahora, lo que pasa es que está haciendo goles. Y el gol, que es la gran esencia del fútbol, mejora mucho la veraje, ¿ah? Mejora mucho la veraje. Pero no solamente porque está haciendo goles, Marino. No, sí es importante. No lo vamos a discutir. Es un gran jugador. Porque está jugando muy bien. Es un gran jugador, eso no se puede negar. Y lo de Guimaraes, pues ya sabemos que no es casualidad, un técnico ya de muchas, muchísimas horas de vuelo. Y no únicamente hablo del título con América. Pues si uno revisa un poquitico el palmarés del hombre, sabe que es un técnico, un técnico de experiencia que no tendría que enviarle nada a ninguno de los técnicos nacionales nuestros. Y sobre todo que es un técnico que no está inventando el fútbol. Eso a mí me parece fundamental. Hay técnicos que creen que inventan el fútbol. Además práctico, ¿no? Por eso, es muy práctico. Y con una gran virtud. Yo creo que la mejor virtud que puede tener un técnico es eso, el manejo de grupo, viejo. El manejo de grupo es único. De ese señor. Ayer en la rueda de prensa dijo algo que yo creo que hay que anotarlo allí. Dijo, cuando yo llegué, hablé con todos los jugadores. Y les dije que casi todos, por no decir que todos iban a tener la oportunidad de jugar. Y les he cumplido. ¿Entendés? Eso, para la higiene del grupo, es fundamental. Pero fundamental. Sosteniendo a jugadores que le rinden. Su comportamiento con la prensa es único. Ah, no, ese señor es muy decente. Un hombre de buenas formas, de buenos modos. Un caballero. Entonces, pues, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Menos desde acá que lo tuvimos aquí. Y ahí está Nacional al tope de la tabla. Ya hay una cosa, Marino, que vale la pena notar. Seguramente en otros equipos se da también, pero estamos hablando del tema nacional. Y es que está encontrando rendimientos parejos en casi todas las posiciones. Por ejemplo, el lateral o volante, carrilero o lateral por derecha que tiene Nacional es Gerson Candelo. Para mí es el desahogo, el desfogue de Nacional desde el fondo. Ayer mandó a Jonathan Marulanda y Marulanda hizo un trabajo similar al de Candelo. Quiero hacer la acotación que ha sido el mejor partido de Marulanda. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que va encontrando alternativas en caso tal que le suceda esto. Se le lesionó Candelo, le aparece Marulanda y Marulanda le puede jugar de la misma manera. en la parte defensiva él ha ensayado y ha probado con todos con buen rendimiento a Olivera, a Mosquera y a Perea. Y los tres le funcionan de mil maravillas. Ese Perea en los últimos partidos le ha funcionado supremamente bien. Entonces, se le puede lesionar a Olivera, llega a Perea. Se le va a Gerson Mosquera, llega a Perea. Se le va a Mosquera, le llega a Brian Córdoba. Es decir, ha encontrado con el trabajo un nivel de rendimiento muy similar en todos los jugadores. Cosa que si mañana se lesiona a uno, usted cambia la pieza y el equipo sigue jugando. Es que esa es la labor del técnico. Esa es justamente la labor del técnico, no es otra. Que es lo que hasta cierto punto sucede, acontece con el deporte de Tolima. Yo creo que ese equipo de Torres también sale uno entre el otro y cambia de pronto la fisonomía de los jugadores que intercambian la posición. Pero el fútbol es como siempre igual. El fútbol que hace el deporte de Tolima. Entonces, me parece que eso es lo que tiene que realizar un técnico. Pero cuando a un técnico se le va a un jugador en elección y se le viene el mundo encima, ahí sí ya... Ahí no voy. Ahí no voy. Ahí no voy. Porque para eso tenés una nómina. Por el amor de Dios. Yo creo que... A Brasil se le fue Pelé. Eído Pelé se ganó dos mundiales más. Y hubo uno que ganó sin él, pues. Por su lesión. Entonces, no puedes quedarte llorando los que se fueron. Ahora, con eso no quiero decir para que también quede clarito, pues. Que Nacional ya es el campeón. No, no, no. Estoy haciendo un reconocimiento al trabajo de ese señor. Hombre, un trabajo que está dentro de la lógica y lo determinante. Un equipo que va evolucionando. ¿Sabes dónde puede tener un problema? Que está evolucionando. Diferente es cuando el equipo después de más de un año de manejarlo te comienza a evolucionar. ¿Ya? ¿Sabes dónde puede tener un problema? Sí. En el arquero. Ahí puede tener un problema. Porque Aldair Quintana es un arquero en formación. Todavía está en formación. Muchacho todavía hace algunas cosas que uno dice, bueno, y es un ordeno de condiciones. Es el titular hoy de Nacional. El suplente se llama Kevin Nier. Y ese sí no ha tenido muchos minutos. ¿Tú recuerdas que lo hablamos el lunes pasado en el Bar Caracol lunes festivo? Que pues es mi punto de vista personal. No es la verdad. Mi punto de vista. Si yo fuera técnico no tendría el marco a ningún arquero con futuro. Para mí en los arcos deben estar las realidades. Sobre todo en equipos grandes. Correcto. Para mí en el arco deben estar las realidades. Yo como técnico de un equipo principal de Colombia no voy a tener en mi nómina como titular a un arquero con futuro. No, tengo realidades. Realidades. Porque es que yo creo que los equipos comienzan ahí, ¿no? No, si es que el equipo empieza en el arquero. Correcto. Y si vos tengas aspiraciones de ser campeón tenés que tener un arquero que te dé garantías como decía el médico Ochoa. Que me deje dormir tranquilo textualmente decía el doctor. Ah, no quiere decir que no le entre los goles. Pero si es un principio de una formación de un equipo. Sí. Un arquero Realidad. Hermano, la columna vertebral del equipo. Un arquero Realidad. La columna vertebral del equipo arranca en un buen portero. Un buen portero, un buen sacro central, un volante de recuperación, un volante 10 y un hombre gol. Esa es la columna vertebral del equipo. Después los de futuro pueden estar en otras posiciones y unos minutos no soportando el peso del equipo. Pero pues eso no puede hacerlo en el arco de tener un arquero promesa o de futuro por 15 minutos o 20. ¿Cierto? Entonces en otra parte de la cancha puedes tener una promesa 20, 25 minutos y hasta un tiempo siempre y cuando esté bien acompañado. Pero te digo, en la portería no puedes hacer ese experimento, ese no. A mí me parece que lo que tiene Nacional hoy donde él tendría que mirar también es en el tema del arquero. Insisto, no porque Quintana no sea bueno, es bueno. Claro. Pero, pero más allá de que él sea bueno, más allá de que cometa errores porque los comete como todos, es el suplente de Quintana. Ajá. Porque el suplente de Quintana no tiene minutos. ¿Me entiendes? Porque el suplente de Quintana no aparece. No aparece mucho. Entonces te he hablado de la rotación, ¿no? Entonces, que se va Candelo, que viene Marulanda, que se va Mosquera, llega Perea, que se va Brian Rovira, llega Sebastián Gómez, que se va, ¿me entiendes? Tiene cómo rotar el equipo. Entre otras cosas, algo que tanto se le cuestionó a Osorio. Osorio hablaba de la rotación y Osorio hablaba de defender con tres. Guimarães ha defendido con tres y hace rotación. Lo que pasa es que Guimarães ha sido más práctico que Osorio, ¿no? Guimarães ha mantenido todo ese sector defensivo prácticamente que a lo largo de todos los partidos. Osorio en cada partido cambiaba los defensas, cambiaba los volantes y probablemente hacían los goles que le marcaban. Por eso en el fútbol, ¿no? En el fútbol hay que ser tan práctico, pienso yo. Y creo que Osorio de pronto se dejó llevar por tanta teoría, porque es un hombre muy capaz, porque Osorio es un tipo supremamente capaz, pero bueno, también tiene derecho a equivocarse. Vea, lo otro que le quiero decir, Junior de Barranquilla, Junior de Barranquilla, le acaba de ganar al Deporte Estolín, y por lo que yo estoy viendo, Amaranto Perea parece que le encontró la horma al Junior. Pero fíjate lo importante que es, no en ocasiones siempre, la confianza de un directivo o de una directiva. Porque aquí hubo un momento en que querían despachar hasta sin ropa a Guimarães. Ah, no, ahora mucha gente llora a Guimarães. pero lo quisieron sacar, pero veinteados de aquí, de las últimas veces que hablé con Tulio Gómez. Y me dijo, Guimarães sigue porque el equipo no me lo van a manejar, ni ustedes los periodistas, ni ustedes los hinchas. El equipo lo manejo yo y Guimarães se queda. Eso me lo dijo Tulio Gómez. Se quedó y fue campeón. Junior. A gritos estaban pidiendo la salida de Amaranto Perea. Pues, quien manda en Junior o quienes mandan, el señor Perea se queda. Creemos en el trabajo de él. Y ahí está. Es que yo pienso que es la partecita perdón, más interesante del dirigente. saber detectar o intuir si con ese técnico y con su trabajo, con lo que está realizando, puede salir adelante o no. Eso no es únicamente por capricho o porque la gente, porque la prensa diga. No me hará el que se largue ya. No. Esa visión la debe tener el directivo. Lo voy a soportar, lo voy a respaldar porque con este hombre va a pasar algo. Me parece, ¿no? Y lo que está aconteciendo ahora con Amaranto Perea. Porque cuántas veces le tuvieron el pie puesto en el avión al señor Amaranto Perea. hoy está consolidando el equipo. Es que esto no es como hacer buñuelos. Hay gente que pues los técnicos de micrófono y los técnicos de redes sociales consideran que esto es hágase la luz y luz se la hizo. No, perdón, hágase la luz y la luz fue hecha. No. Esto debe ser un trabajo. Necesariamente. Pero ahí está no únicamente la paciencia sino la sapiencia del directivo. Me parece, líder. Claro. Y hay otra cosa, ¿no? En el tema de Amaranto pasan dos cosas que me parecen importantes. La primera es que Amaranto llega de carambola. Amaranto llega de carambola ante la renuncia de Comezaña. Y entonces, como pasa siempre, ¿no? Entonces se va el técnico porque se quiso ir o porque lo sacaron. Entonces le dicen a la asistente venga, agarre usted esto. Y entonces comienza la gente, sí, lo agarra pero van a buscar un técnico de mayores campanillas y por aquí, y por acá, y por allá, y bueno, en fin. Entonces el técnico, sí, interino ahí, gane o pierda, ahí está. Y eso va creando pues un círculo de poca confianza o de poca credibilidad. Muchos técnicos se quedan en eso. En técnicos emergentes. Apaga incendios. Pero, y es el segundo punto que quiero indicar. Cuando Amaranto Perea vino de Europa, vino del Atlético de Madrid, de estar manejando las divisiones menores del Madrid, vino a manejar un equipo de primera vez que se llama Leones. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y le pregunté, bueno, ¿y usted qué quiere? No, mire, por lo que yo he visto desde afuera y con la experiencia que tengo, creo que al fútbol colombiano le falta intensidad. Yo lo que quiero es que mis equipos tengan intensidad. Y lo estoy haciendo con este equipo de Leones, estoy aprendiendo con este equipo a manejar, a meterme en el fútbol colombiano y tal. Y de ahí le salió pues lo de Junior y se fue para Junior y tal. Y yo creo que el comienzo en Junior, eso fue lo que más le costó. Meterle intensidad a Junior. Hoy cuando llego al Junior de Barranquilla lo veo en un buen rendimiento, en muchas de sus piezas, por no decir que en todas, pero sobre todo veo a un Junior intenso, intenso en el terreno de juego. Y eso me parece muy importante. Y eso al comienzo cuesta, Marino. Porque si estás acostumbrado a jugar un partido trotando la cancha, llega un técnico y te exige que presiones y corras y entonces dicen ah, pero este qué, ¿a quién le va a ganar? ¿Qué vas a venir a inventar acá? Aguantá, tranquilo, no, trotemos. ¿Me entiendes? Eso es difícil. No, poner a trabajar a la gente es un complique. No solo en el fútbol, poner a la gente a trabajar es un complique. Ahora, yo no sería capaz de decir ante un micrófono o escribir en red social o comentarlo en la esquina es que Maranto no sabe de fútbol. Yo no tengo esa capacidad, te digo honestamente, para decir eso. No, no, tu educación porque si no sabe, tu educación te lleva a no llegar a eso. Y por lógica. Entonces, Maranto Perea no sabe de fútbol y yo sí sé de fútbol. Después del recorrido que ha hecho el señor Maranto Perea, de los técnicos que ha tenido el señor Maranto Perea, del conocimiento que tiene Maranto Perea, entonces, él no sabe, soy yo quien sabe de fútbol, que simplemente soy un crítico. Entonces, yo esa capacidad no la tengo. ¿Cierto? Ah, tú tocaste el tema determinante, un estilo, una forma de juego. Eso cuesta. Poner a la gente a que trabaje es un camello, pero viejo, pero un camello y más gente de determinadas zonas del país. Vamos a decirlo como es. Más gente de determinadas zonas del país. Hay zonas donde puedes más fácilmente poner la gente a trabajar. Pero hay zonas que le han empujado. ¡Bueno, líder! ¡Bueno, don Marino! ¡Buen almuerzo! Espero que disfrute ahora con los muchachos ahí. ¡Ay, hombre! No le preguntamos al pastor. Venga, pastor, que le quieren preguntar algo, vea. Así. Salga de por allá ese escondrijo. Y venga para acá que lo están llamando. ¡Café! Lo están llamando al tablero. ¡Café, aquella roja! ¡Canidad certificada! Lo están convocando al tablero. Ya lo escucha el pastor, señor. ¡Pastoriza! ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Pastoriza, prométame y prométale a los oyentes de Taquito San Marín que usted nos va a contar la historia de la foto de Fabra con Izquierdos. La historia de Fabra con Izquierdos. La reconciliación es que en días pasados sucedió con motivo del partido que sería Boca Talleres, tal vez. Sí, que perdió bocado. Pero si no hablamos ayer aquí con el pastor. No, que fue la bofetada esa a Izquierdos. Sí. Muy criticada porque eso pasa en vestuarios, en entrenamientos, pero dentro de la cancha no. Y ahora pues hubo reconciliación, ¿no líder? Sí, claro. Entonces hay fotos circulando en redes sociales y yo digo, no, yo tengo que esperar que el pastor me cuente la historia de la foto. Claro que si fuera de arriba, él tendría todo ese paquete. Cuando usted le pregunta por una situación de Boca, el pastor... Ah, no, es que ayer se le hacía agua a la boca hablando de la cruz de Boca. No, Izquierdos es un muy buen líder. Es un hombre que además de... Yo creo que es el mejor central que tiene Boca. El Calizquierdos, pero más allá de eso... O será el peor. Pero más allá de eso... No, porque ahí... Ahí Boca ha tenido jugadores lamentables en la última época. Pero Izquierdos es un muy buen jugador que inclusive en junio podría salir porque destaco lo de que es un buen líder. Porque resulta que ayer estábamos hablando de los grupos que tiene Boca, ¿no? De los colombianos y el otro grupo de Tevez. Pues el Calizquierdos está aparte de todo eso. No pertenece a ningún grupo. Es un hombre de un comportamiento íntegro. Habla muy bien de él como persona. Y además hay otra cosa con esto que pasó con Fabra. Y es que ellos han tenido una muy buena amistad. Han sido amigos. Tienen una relación cordial. Sí, señor. Izquierdos y Fabra. Bueno, pasó eso. Seguramente se da en la vida, ¿no? Pero ellos no tienen contrariedad en su relación. Por eso yo creo que fácilmente arreglaron eso. No, no, no. No creo que vaya más allá porque han sido, han tenido una buena relación ellos dos. Mi querido líder. Ah, bueno, no. Listo, listo. Tranquilo. Bueno, ahí lo dejo con Don Marino. Don Marino, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, chao. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.